¡Bienvenidos amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Tanto tiempo! ¡Exactamente! Hoy nos reunimos para el Día del Amor, de la Amistad y mucho más. 14, 14 de febrero en la B96 FM. Integrando un equipo de personas muy menor. Saludamos a toda la gente del norte de Chile y los cinco continentes. Amigos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela. Puerto Rico. Exactamente, Brasil. Día del Amor, 14. Exactamente, alguna gente en la playa, alguna gente por acá, por allá, por todos lados. Estamos en el Día del Amor, 14 de febrero de 2019. Así es, amigos, comenzamos el programa del día de hoy. Sí, vamos a tirar baladas lentas y mucho más. Y vamos a conservar, vamos a tener esa explosión de emoción que tú necesitas para tu life. Exactamente, hemos vuelto renovados por Reload, maravillosamente, y vamos a la playa inmediatamente. ¡Vamos a la playa! Con los Beast Boys. ¡Vamos a la playa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 for my darling I love you, and I always will Perfecto, pasamos muy bien Elvis Vuelta ahora Y ahora Noche romántica en la vera 96F Peter Cetera, If you believe me Bravamos And that stuff has atte solicit It's a very hard to move Ooh baby, please don't go Ooh girl, I just want You to see ¡Suscríbete al canal! 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 Amores, amores, amores Aménse siempre Estamos contigo en la B96 FM A esta hora Exactamente Wow No tarda Saludos a todos nuestros amigos de Facebook, Instagram You're letting go And if it's me, I don't want to know Don't speak, ahora Don't speak, I know just what you said So please stop explaining Don't tell me cause it hurts Don't speak, I know what you're thinking I don't need your reasons Don't tell me cause it hurts All memories They can be inviting But some are altogether mighty frightening And if it's me, I don't want you and I With my head in my hands, I'll see it and cry Don't speak, I know what you said So please stop explaining And I don't want to salute you And I don't want to salute you Hi, how are you? I don't want to cure you And I don't want to salute you I don't want to salute you Hey, how are you? It's sounding, you gotta stop pretending who we are How are you? Saludos a un gran amigo, Marcelo Villarreal, gran locutor, también, exactamente, a Valdemiro también, de Venezuela, por supuesto, gracias, a Fernando Solís, a don Fernando ya amigos, pásalo bien, vamos a transmitir el programa inmediato, estoy grabando ahora este es el último tema, viene ahora, un, dos, tres, ya, así, nos vamos con Chorri, hoy es The Night, Jorge, en 1963, chau amigos, mi nombre es Sergio Piña Yankovic, no lo debes olvidar y recuerda Hacemos fiestas y virtuales ya, correcto y saludos virtuales, por supuesto, donde tú estés, en cualquier parte del mundo solamente contactaste conmigo a través del email Sergio Pina 6, Sergio Pina 6, 8, 6, 7, arroba gmail.com Esto funciona de esta forma, mientras es la fiesta, nos ponemos de acuerdo a través de WhatsApp, o por teléfono, y coordinamos los saludos para tu fiesta de matrimonio, tu fiesta de 15, cualquier evento, y nos ponemos de acuerdo con el DJ, se conectan a internet, y estamos en directo, unos 15 minutos, 20 minutos, con la música que yo transmita, y los saludos correspondientes, que ustedes me ven Perfecto, chau amigos, mi nombre es Sergio Piña Yankovic, no debes olvidar, chau chau Feliz Día del Amor ¡Suscríbete al canal!